Bueno, ¿cómo están? Voy a empezar a responder a aquellas preguntas que me han llegado en estos días que no he estado conectado a Instagram y lo voy a hacer a través de esta herramienta llamada Instagram TV, que de alguna manera facilita la idea de grabar porque no tengo que estar apretando el botón de rec cada 15 segundos, por lo cual directamente voy a grabar algo así como 5 minutos solo que tarde en responder varias de las preguntas, creo que todas si puedo, que me han llegado en estos días La primera de ellas se la tengo que responder al señor Mateo Moretti, gracias Mateo por haber preguntado, haber interactuado porque me hacías una muy buena pregunta que Mateo me preguntaba, ¿cuál es el mejor sistema para tener en este momento? o sea, ¿cuál es la mejor plataforma de videojuego? ¿cuál es la mejor consola? y la verdad que eso es una respuesta que depende mucho de los gustos de cada usuario si me preguntás a mí, digo, esto porque depende de los juegos que básicamente te gusten depende de si te gusta más el videojuego moderno, retro, no sé, el videojuego, digamos, social depende de un montón de factores, si me preguntás a mí, creo que la plataforma que más prefiero en este momento es Xbox One X, la X de Xbox One porque tiene muchas cosas que la hacen mi consola preferida o bastante preferida de los últimos tiempos y sobre todo es porque tiene un store, una tienda de juegos bastante copada con una cantidad de títulos que te permiten jugar juegos retro sabemos que a mí me gustan sobre todo los videojuegos clásicos, los videojuegos retro por lo cual tiene una cantidad de títulos interesantísimos que no he podido jugar en su momento y que gracias al store de Microsoft o de la Xbox One X puedo jugar, puedo comprar y tiene muy buenos precios por lo cual es una consola que la verdad la prefiero junto con Nintendo Switch que es una consola hermosa yo adoro el producto de Nintendo lo que no significa que soy un fanboy de Nintendo ni un fanboy de Sega, ni un fanboy de Microsoft ni un fanboy de Sony a mí me gustan todas las consolas, eso siempre lo aclaro porque después tengo gente que me dice ah bueno, siempre hablás de juegos de Nintendo o siempre hablás de juegos de, no sé, Sony, Playstation 4 porque estoy muchas veces jugando esos juegos ahora voy a hablar mucho de Microsoft o de Xbox One pero la verdad es que no, no soy un fanboy pero sí, digamos, Nintendo me han gustado mucho a lo largo de la historia de Nintendo cada una de las consolas algunas veces Nintendo la ha pigeado bastante el caso, por ejemplo, máximo de la Virtual Boy pero es una compañía que adoro y que tiene un producto que me gusta mucho que es un videojuego visto de otra perspectiva una perspectiva quizás más fantasiosa o de fantasía o que, no sé, con juegos que tienen que ver más con el imaginario japonés algo que también me fascina mucho y por ahí Sony o Microsoft o bueno, Xbox One o Playstation 4 tienen un catálogo diferente pero como decía antes Xbox One hoy es la consola que más estoy jugando y también porque estoy jugando un montón de juegos que quería jugar que no había jugado uno de ellos es el que estoy jugando ahora es el Orion de Blind Forest que en su momento tuve una... 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 una keys una... o sea un juego que me habían mandado para reseñar en su momento pero no tenía la One y la reseñó Matías uno de los colaboradores de Anacromen por lo cual yo no había jugado el juego lo había probado y me había encantado pero no había tenido la posibilidad de jugarlo me parece un juego de plataformas con unos gráficos alucinantes con un planteo de escenarios aún mejor con... técnicamente la verdad que es impecable una banda sonora increíble y una jugabilidad muy ajustada al joystick muy ajustada al pad se juega muy bien sobre todo con el joystick de Xbox One que es más que excelente este... y también jugué hace muy poquito en Xbox One acabo de terminar la franquicia Get Us War que lo había empezado en Xbox 360 hace mucho tiempo bueno lo jugué volví a rejugarlos este... creo que tengo por ahí a ver si lo tengo acá esto que se llama Get Us War Ultimate Edition Ultimate Edition que digamos es como la versión primera del Get Us War pero remasterizado con los gráficos en 4K y demás entonces está bueno volverlos a jugar en esa calidad que te da que te permite la consola de Microsoft por lo cual estuvo bueno volví a jugar también Get Us War 2 y Get Us War 3 que no lo había jugado y tampoco había jugado Get Us War 4 que ya también lo finalicé a la espera un poco del Get Us War 5 que creo que sale el fin de año o el año que viene que se presentó en el pasado 3 pero bueno son... es la consola que en este momento más estoy jugando y si Nintendo Switch con el Mario Odyssey increíble con un juego muy lindo que si tenés Mateo no sé si tenés Switch jugate Celeste que es un juego también que amé no sé si te gustan los juegos de plataforma pero es un juego genial así que respondiéndote son las dos consolas que más estoy jugando y obviamente siempre me gusta también interactuar con lo que pueda a nivel consolas me acaban de regalar mi novia me regaló para mi cumpleaños un arcade con... o bueno un arcade emulado con muchas consolas dentro tengo el MAME con muchos juegos por lo cual voy a volver a jugar a los juegos de arcade y eso también está bueno porque te permite digamos llegar o conocer parte de la historia del videojuego que uno digamos yo sí he jugado bastante arcades en su época en su momento en los salones recreativos yo soy de Varadero por lo cual en Varadero era un lugar en donde no llegaban tantos juegos y yo solía comprar revistas y demás y veía publicidades incluso de arcades sobre todo más de consolas pero cuando iba a los salones a las salas recreativas a los salones de arcade podía jugar no sé juegos como Golden Axe y me transportaba a un mundo fantástico que ahora volverlo a jugar mucho tiempo después en un arcade en una emulación pixel perfect digamos uno a uno con la máxima fidelidad la verdad que está alucinante y obviamente lo que más me llama la atención es poder jugar esos arcades que nunca había jugado antes por lo cual también está bueno si te podés hacer alguna plataforma así para emular no está mal emular digo piratear o lo que sea cuando uno no tiene la posibilidad de tener el juego porque digo no es tan fácil y no es para nada accesible tener por ejemplo un arcade original en tu casa y contar con un solo juego que sí está buenísimo te permite jugar a ese juego pero está bueno también tener la posibilidad de emular esas cosas que ya no se ven más o que es muy difícil de otra manera llegar a jugar por lo cual bienvenido cualquier tipo de videojuego y en consolas sobremesa o en híbrido sobremesa portátil switch y consola de sobremesa es botuan así que espero haber respondido esa pregunta voy a tomarme un poquito de este té y vuelvo con ustedes gracias